Ese insecto negrito que se lo ve ahí, ese le dicen picudo, o sea, ese insecto se mete en el tronco, se puede decir, de los cocos y deposita unos huevitos y las plantitas de cocos se mueren, es un animalito bastante, préstame para ver, préstame para ver con este machete, a estar en este balde que están picando, picando cacao, es un insecto bastante perjudicial, tiene un pico grandote, déjame sacarlo para acá, si ahorita anda caminando porque está así en el, anda asustado, está en el suelo, pero este animalito vuela, se conoce en picudo, el nombre científico la verdad que no, no tengo ni idea de cómo se llamará, de un picazo,